¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí con Jorge en un juego de Mabel. ¡Así es! Ella ha atrapado a todos en su mundo de garabatos. Ya saben que a ella le encanta hacer historietas, pero ahora nos tiene a todos atrapados. Y nosotros vamos a tener que ayudarles a salir de la historieta. ¿Me acompañan? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Gamers, solo deben dejar su nombre en los comentarios. ¿Estás listo Jorge para esta gran aventura de lanzar garabatos de Mabel? ¡Ajá! ¡Perfecto! Pues bien, vamos a jugar. Aquí está chicos, como les comentaba, Mabel usó sus crayones mágicos y ha atrapado a todos en su historieta. Pero, Pato es el que va a rescatarlos a todos. Así que vamos a ver cómo nos va. Bien chicos, aquí está. Primero vamos a ir a la órbita terrestre. Ahí está Pato en su nave. Nosotros tenemos que movernos con nuestras flechitas y la barra espaciadora para lanzar bolas congelantes. ¡Eso es! ¡Oh, cuidado Pato! ¡Oh, nos golpeó! ¡Lo sé Jorge, nos están golpeando! Pero mira, ahí está. ¡Eso, eso! ¡Bien! El corazón nos ayudará. Podemos pasar. ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo bien, Pato! ¡Vamos a seguir lanzando! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Asteroides! ¡Santo cielo! ¡Tengan cuidado chicos! ¡No deben de tocarlos! ¡Aquí hay otro! ¡Bajémonos! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Ay! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ay! ¡Por poquito vieron eso! ¡Sí, Jorge! ¡Estuvo algo peligroso! Pero tú no te preocupes. Mira, aquí vamos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Escudo protector! ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Eso! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ese marciano! ¡Oh! ¡Y justamente ese marciano nos va a golpear! ¡Y sí! ¡Nos golpeó! ¡No! ¡Vamos a ver! Tenemos que hacerlo nuevamente. ¿Y está bien? Esta vez vamos a hacerlo bien. Estoy nerviosa, Jorge. ¡Uy sí! Porque de repente es difícil. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Pobrecito pato! ¿Vieron cómo hace cuando chocan? Hace ¡quack! ¡Escudo protector! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Eso! ¡Muy bien! Ya estamos aprendiendo. ¡Lanza, lanza, 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 lanza! ¡No dejemos de lanzar, chicos! Porque esto se pone difícil. Muy bien. Tenemos nuestro escudo protector. ¡Vaya! No pensé que pato fuera tan buen conductor de naves espaciales, chicos. La verdad es que se ve muy bien ahí. ¿Verdad, Jorge? ¿Qué? Pues sí. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¡Rápido, subamos! ¡Eso! Disparen un poco más. Muy bien. Vamos bien. Vamos a ver. ¿Qué más sale por aquí? ¡Oh, un escudo protector rápido! ¡Recojámoslo para que nos ayude! ¡Eso es! Ahora tenemos esto. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¿Verdad? Estuvo genial. Esa forma de derrotarlos. Bien. Parece que nos queda solo una vida, Jorge. Así que tratemos de no desperdiciarla. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Sáquese, sáquese! Ya no tenemos el escudo protector, chicos. Así que con cuidado. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué pasó, Jorge? Nos dieron, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir jugando aquí en este grandioso universo de garabatos de Mabel. Recuerden que si a ustedes les gusta este video, no olviden compartirlo y suscribanse al canal. Aquí les dejamos algunas otras recomendaciones, ¿verdad, Jorge? Pues bien, chicos, nos vemos en la próxima. ¡Despídate, Jorge! ¡Adiós! ¡Adiós!